¿Qué fácil es lavar la ropa hoy en día? Me pregunto ¿Cómo accederían al agua antiguamente? 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 Es una pregunta que me llevo haciendo hace un día ¡Ay! Sí, solo me he caído, me he tropezado con esta tierra ¡Miradlo! Ya estáis aquí y vosotras estamos haciendo una investigación en este peruco No, para allá, aquí está un trozo de piedra ¿Un trozo de piedra? Es un acueducto ¿Y qué es un acueducto? Es fácil, acued, que suena a agua Duplo, conducido, fácil Acueducto, es una estructura que conducía al agua Y es un lugar alto De aquí parte el acueducto romano de Valdepuente, conocido como Acua Augusta Nace en el noreste de Córdoba, con 19 kilómetros de longitud y gran parte de ello bajo tierra En la avenida de la Rosafilla, donde lo encontramos actualmente, puedes ver los restos Su sección nos permite calcular los metros cúbicos de agua que podía transportar ¿Cómo se considera esa la que se puede hacer el pecado? ¿Qué es un acueducto que se puede hacer el pecado? ¿Qué es un acueducto? ¿Qué es el acueducto? ¿Qué es el acueducto? ¿Qué es el acueducto? Todo que no estará aquí, supongo que se habrá destruido, tendríamos que asignarlo. Bueno, este es el acueducto. ¿Y este es un acueducto? Sí. En tiempos de la Emperidad Domiciano, la segunda gran construcción del segundo acueducto de Córdoba se llamó Acuanoba Domiciano Justo. ¿Y de qué año estamos hablando? Pues, del 81 al 96. Este acueducto tiene otras características. Tenía 14 kilómetros de longitud, lo que convirtió a Córdoba en la ciudad mejor abastecida de la Hispania romana. Por ejemplo, este acueducto se construyó con cal y arena para ser más impermeable a las lluvias torrenciales. Este acueducto se sigue manteniendo en uso y abastece de agua los jardines de la Alcaza. Y a este acueducto se le da el nombre ahora mismo como el acueducto de la estación de autobuses, ¿no? Yo lo reconozco por ese nombre. Estamos hablando de Silas, claro, los nombres cambian. Buenas tardes, chicas. Subamos. Vamos. Vamos. ¿Qué más sobre este movimiento? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué más sobre este movimiento? Si estás más fuerte. Y de conocer como nuestro antepasador, si no lo hagan. Bueno, chicas, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Adiós. Adiós. Sí. Gracias. 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 Gracias.